Se cuidan, se cuidan, se cuidan los machistas América Latina va a ser toda perdiñita El Estado opresor es un macho violador El Estado opresor es un macho violador ¡Alerta! 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 ¡Alerta que camina! El Estado opresor es un macho violador Se cuidan, se cuidan, se cuidan los machistas América Latina va a ser toda perdiñita ¡Ahhh! ¡La culpa no era mía! Y no te están y no te digan El violador eres tú El violador eres tú